Ahora sí vamos a bailarla y a cantarla Hoy vengo con mis manos llenas de verdades Porque el hombre cuando es pobre se arrepiente Te quiero con las fuerzas que no tengo Digo nada en este mundo yo de miedo Pero no voy a dejar en todo por él Por sincero, por el pasajero Y el amor que vale, por el de la calle Por andar de loco yo casi te pierdo Pero me arrepiento, voy a conquistarte Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Una fue cada tristeza que te he causado Perdón amor, cuéntate cosas que eran importantes Pero yo quería entender que no podía olvidarte Perdón amor, aquí sentí que no se lleváramos un tiempo Solo a ti, solo a ti Te devuelo ante la mano, quiero ser de pie Solo a ti, solo a ti Te devuelo a vivir, quiero ser de pie Quiero llevarte al inglés, quiero ser de pie Solo a ti, mi amor ¡Eso, eso! Para Mañanita, para Mara, para Mara Gracias por allá, bien como todas Saludos a las tres Para la revolución, para ustedes ¡Eso, bendigo! ¡Vamos, papay, joven! Hoy siento que contigo se me va a viatura Soy un hombre nuevo Vengo a saberlo cuando casi te olvidaba Me arrepiento de las fuerzas que no tengo Y por nada de este mundo yo te pierdo Yo no voy a dejar todo para nada El amor sincero por el pasajero El amor que vale por el de la calle Contra de loco y hasta así te pierdo Pero ya no entiendo voy a conquistarte Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Un amor y cada tristeza que te he causado Perdona por la muerte, por ese adicto del grande No olvido de que no voy a olvidarte Pero ya no dejes se me va a divertir Porque no pierdo un tiempo No, 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 no Solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti De veras de la mamá Solo a ti, solo a ti Quiero ser el fieste De la muerte, de la muerte, solo a ti Te devolví Te quiero llevar de la iglesia Te quiero llevar de la iglesia Solo que te amo